Hola, ¿cómo le va? Mi nombre es Rodolfo Medina. Buenos días, tardes, noches, en cualquier lugar donde se encuentre. Y este saludo que le hago, créame, es porque me impresiona el imaginar que en la actualidad hemos roto la dimensión espacio-tiempo, que lo que ahora estamos grabando se podrá ver 10, 15, 20 años, duro, no lo sé, y en cualquier lugar. Entonces, les suplico, me disculpe el saludo, pero me parece una forma de retrotraernos a las maravillas que nos toca a Dios. Y hoy un programa verdaderamente especial. Antes que todo, le ofrezco una disculpa sentida. Recordará que en el programa anterior, o el previo, le comenté que aparentemente habría otra víctima de Ayotzinapa, pero me equivoqué. Yo le dije que la próxima víctima aparentemente iba a ser Omar García Jarpush, el aspirante de Morena, o preaspirante de Morena, a la candidatura por la Ciudad de México, pero no. Sí hay víctima, pero se llama Alejandro Encinas. Toda una revelación, junto con el anuncio del presidente de que asume él. El presidente asume personalmente la investigación del tema Ayotzinapa. ¿Qué significa esto jurídicamente? Como segundo tema, otro asunto verdaderamente delicado, el tema aborto. El presidente de la República parece muy mal informado. Ya le he comentado en varias ocasiones que sus asesores jurídicos o su consejera jurídica directamente, o lo asesoran mal, o no lo protegen a la hora de hablar del tema. Ahora dice él que lo de aborto no es un tema solamente legal ni jurídico. Yo pregunto, ¿entonces qué es? Y aquí vamos a tratar de contestar. Y ya como tercer tema, algo que me lleva a explicarle por qué seleccionamos estos dos temas previos, y es el tema del general Cienfuegos. Resulta que el presidente de la República nos ha hecho una revelación que para mí es gravísima, por venir de él, por los actores que involucra y por lo que parece estar en juego. Dice el presidente de la República, ni más ni menos, que la DEA está en todos lados. Posiblemente usted pregunte, ¿y por qué los deja? Pero el tema es demasiado complejo, y aquí vamos a tratar de dilucidarlo. Como le digo, un programa verdaderamente especial. Quédese con nosotros. Dice el presidente de la República, ni más ni menos, que la DEA está en todos lados. Dice el presidente de la República, ni más ni menos, que la DEA está en todos lados. Dice el presidente de la República, ni más ni menos, que la DEA está en todos lados. ¿Qué es lo que va a ocurrir con esta serie? Y por qué yo la introduzco, o la uso para introducir un programa básicamente centrado en temas jurídicos. Lo que le voy a decir posiblemente lo sorprende. Yo no he leído, no he visto ni un solo capítulo de The Walking Dead, excepto que me aboqué a verlo no como un capítulo o una serie de capítulos, sino como algo que nos puede enseñar muchísimo. Tengo unos amigos muy inteligentes y expertos en temas jurídicos que me dijeron, Rodolfo, deberías ver The Walking Dead. Y yo lo que les dije es, no me pidas eso. Lo he intentado varias veces y lo que veo es unos cuates correteando a otros y es una persecución sin parar. Entonces me dijeron, vela bien. Por supuesto que no la he visto, pero me dijeron, fíjate que lo que sucede ahí es muy interesante, porque en medio del caos, en medio de la inexistencia social que provoca este levantamiento de los muertos vivientes, como se debe traducir al español The Walking Dead, lo que vemos es cómo se comienzan a organizar las sociedades. Entonces me llamó la atención porque dije, hey, la sociedad como una célula iniciática del Estado, de la formación del Estado. Y al final, para no enredarlo, quiero decirle que eso me motivó a comenzar ese tema, porque hemos tenido al presidente recientemente, hablando de tres temas, los que ya le anuncié que son, créame, verdaderamente delicados en términos jurídicos. Para abrir boca, escuche usted lo que dijo el presidente. Asume directamente la investigación del caso Ayotzinapa. Escúchelo usted mismo. La formación toda se entrega, no hay ningún problema. Y yo personalmente, en el caso de Ayotzinapa, como además, no tengo duda de que hay injerencia de estos grupos conservadores, yo personalmente estoy conduciendo ya la investigación. Yo la estoy dirigiendo. Y nos estamos reuniendo periódicamente todo el Gabinete de Seguridad para ir a fondo. Y entonces recordará usted que hace un programa o dos, yo le dije, viene otra víctima de Ayotzinapa, probablemente, y se llama Omar García Harbush. Pues no. Resulta que con este anuncio del presidente, obviamente la víctima se llama Alejandro Encinas. ¿Por qué? Pues porque Alejandro Encinas era el encargado de llevar a cabo esta investigación. ¿Qué nos está diciendo el presidente cuando anuncia que él asumirá la investigación directamente? Que algo no ha funcionado. Y esto es un tema verdaderamente grave. Es una desgracia que los familiares que escucharon al presidente en campaña comprometerse, asegurar que lo iba a resolver este conflicto, a cinco años de gobierno. Bueno, no tengamos claridad. Entonces, puede hacer sentido o no el que el presidente anuncie que retoma las investigaciones él directamente. Pero para empezar, no es legal. El presidente de la república es el jefe del ejecutivo. Y la Fiscalía General de la república es un ente independiente del ejecutivo, así como también independiente del poder judicial. Escuche esto con la forma como el presidente nos lo explica. Ya se ha avanzado. Nada más para que se tenga una idea. No hay en el mundo un caso en donde por esta terrible e injusta desaparición de los jóvenes se tenga en la cárcel a dos generales, a miembros del ejército, al procurador. Entonces, es un escenario que francamente a mí me parece caótico. Hay varias explicaciones posibles, pero lo más importante es que jurídicamente esto ya es un entuerto, es un berenjenal, en el cual el presidente solo se ha metido. Él no es la autoridad facultada. Mire, el presidente de la república en México tiene muchísimas facultades, pero una de ellas no es usurpar u ocupar las funciones de Fiscal General de la república o en este caso Fiscal para Asuntos Especiales, como especial es el caso Ayotzinapa. Entonces, lo que le puedo decir es primero que todo reiterarle mi disculpa porque la víctima que ahora tenemos se llama Alejandro Encinas, pero mantengo el dedo en el renglón, el otro posible, la otra posible víctima se llama Omar García Jarpuch porque a pesar de todo lo que está ocurriendo ya está manchado. Acuérdese que Alejandro Encinas nos dijo, claro que Omar García Jarpuch está mencionado en el informe de Ayotzinapa. Está tanto en el primero como en el segundo informe, en donde evidentemente no están los nombres completos. Este tema va a dar para muchísimo más, pero lo quise traer a colación, porque si lo contextualiza usted con lo que le decía de los Walking Dead, ya verá que esto nada tiene que ver con la organización de una sociedad y mucho menos con la organización de un Estado. Vivimos momentos caóticos y me parece que el presidente no está bien asesorado jurídicamente. Quédese con nosotros y pasamos al segundo bloque. actuar con nosotros. Escenas que posiblemente coincida usted conmigo son de las escenas más traumáticas que hemos podido ver quienes ya tenemos memoria de aquellos tiempos marzo de 1994 fíjese cómo me pasa el tiempo ya son 29 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio pues otra vez un ejemplo de lo mal que ascensoran jurídicamente al presidente no solamente lo asesoran mal sino que le están informando mal no sé si sabe usted pero el presidente vamos a dejar que él nos explique el tema de aborto y por qué lo está retomando entonces ahora le dan un amparo y ponen un plazo para que se cumpla se reponga el procedimiento y se juzgue de acuerdo al código penal de Baja California esto significaría que quedara en libertad si me llamó mucho la atención esto porque empecé a saber por los periódicos por qué le digo que el presidente está mal asesorado fíjese cómo dice el presidente que el tema de aborto no es solamente un asunto legal o jurídico entonces si vamos hoy le pedí a la secretaria de gobernación que vea este asunto y que vea qué recursos legales tenemos nosotros qué podemos hacer nosotros porque independientemente de que el señor aborto tiene derecho a ser protegido por la ley también no es un asunto nada más legal o jurídico no es que a ver y dice el presidente ya lo escuchará más adelante que aquí hay otras cosas por ejemplo que se tiene que dimensionar el hecho de que aborto cometió un magnicidio de un candidato presidencial el hecho se dio en Baja California y es el foro común cuando se trata del homicidio de un candidato a la presidencia de la república ese es un criterio además pero yo pregunto y si no es legal y jurídico el asunto entonces qué es no nos engañemos aborto parece ser de acuerdo con la resolución del tribunal que ha resuelto respecto de su amparo en el estado de México jurisdicción del estado de México pero federal parece ser que aborto lo condenaron pero con base en el en los procedimientos del fuero federal como un delito del fuero federal y no es así como se le debió condenar o sentenciar sino con base en el código del estado de Baja California que es donde se cometió o donde se realizó parte de la investigación o de donde se asentó el procedimiento el tema es enredoso y no lo voy a a meter en esto pero lo que le quiero decir es que al presidente le están diciendo que aborto podría quedar libre ipso facto y eso no es cierto pareciera ser que los asesores del presidente ni siquiera se han tomado la molestia de ver el documento que yo le presento a continuación usted lo podrá ver el amparo de aborto mire son más de 140 páginas y aquí como verá usted el presidente quiso dar una explicación el presidente dice de acuerdo con lo que sabemos aborto podría quedar libre incluso daba la fecha del viernes 13 de octubre que es precisamente cuando estamos grabando este programa pero no las cosas no son así lo que dictó el tribunal es se concede el amparo a aborto si es verdad que se le condenó con base en un en un puero que no correspondía pero eso no lo libera en automático lo que está ordenando el tribunal es que se que se retome el procedimiento y se dicte una nueva resolución respecto de la condena es probable que quede libre si si es probable es en automático que va a quedar no y déjeme decirle incluso es probable que no quede libre ipso facto le menciono el número de páginas de este amparo pero detrás de este número de páginas hay miles de fojas que se estudian para llegar a este compilado de 145 páginas que quiere decir que detrás de eso hay muchísima discusión que se ha llevado a cabo y me parece como mexicano que no es la forma como se debería asesorar al presidente vea usted que ha cometido una serie de errores que por desgracia lo han hecho ver prácticamente perdóneme usted la expresión como un violador serial de la constitución yo no creo que sea eso el presidente creo en el fondo y lo que dijo en una conferencia de prensa es verdaderamente conmovedor él incluso no es que haya sido amigo de Colosio pero se reunió con él compartían algunas ideas y se dice legítimamente conmovido con lo que sucedió así como con la familia del propio Colosio pero eso no es razón para que como presidente de la república pretenda pasar por encima de la ley omitir que perdón si se trata de un tema legal y si se trata de un tema puramente jurídico lo político ya quedó atrás la sentencia es un tema básicamente jurídico pero le voy a decir otra cosa y no quiero entrar en los terrenos de la especulación pero me llama mucho la forma como el presidente remata este mensaje se la dejo aquí a ver si comparte conmigo que detrás de esto parece haber una preocupación si el señor Aburto considera de que está siendo tratado de manera injusta y que hay este interés de perjudicarlo y que él es inocente tiene toda la oportunidad de hablar que se manifieste además ayudaría mucho porque esas cosas no deben de repetirse nunca jamás porque esas cosas no deben de repetirse nunca jamás ya él nos anunció hace poco que la secretaría de la defensa iba a cuidar a las candidatas en este caso siento que hasta le dio un espaldarazo a Claudia Sheinbaum dijo que la secretaría de la defensa iba a crear un plan para proteger o cuidar a Claudia Sheinbaum y a Xochitl Galvez con lo cual nos está diciendo Claudia es la candidata yo le digo no lo es todavía pero bueno y después nos remate el presidente diciendo esto no debe ocurrir nunca más acaso sabe algo el presidente me pregunto yo porque se me hace muy raro que retome el tema de aborto y que lo meta con pinzas de manera tal que incluso lo hagan incurrir en una serie de inexactitudes jurídicas tema delicadísimo pero igual que muchos que tratamos aquí seguramente va a tener secuencia y espero poder seguir comentándolo con usted por lo pronto vamos a nuestro tercer bloque que ya verá que también está muy interesante y tiene que ver otra vez con The Walking Dead que no te llamas entonces suscríbete y a este tema le he denominado el general en su laberinto y el nombre puede aplicar para dos generales se sabe que el presidente de la república en méxico es por formalidad un general de cinco estrellas pero también puede aplicar para otro general y es el general cienfuegos ha habido tanto rejuego con el general cienfuegos desde que fue arrestado en eeuu y luego liberado que es otro de los temas en donde ya es muy difícil identificar dónde se encuentra la verdad y como abogados usted sabe que buscamos la verdad para poder hablar de los temas más o menos de manera racional el caso es que en esta búsqueda me encuentro con que el presidente de la república hizo una revelación que se va a sorprender usted y yo creo que se va a sorprender porque no la vio en ningún medio de comunicación yo no la vi en ningún medio de comunicación y se me hace una revelación como para preocupar y al mismo tiempo para llamar la atención dice el presidente ni más ni menos que la dea en méxico está metida en todos lados y por si eso fuera poco que aquella detención del general cienfuegos fue una venganza de la dea y para cerrar con broche de oro dice el presidente que lo que eeuu quiere es al ejército mexicano de rodillas para hacer lo que se le pegue la gana con méxico escúchelo usted mismo la inconformidad del fondo en el fondo es porque intervenimos ante una actuación que consideramos violatoria de nuestra soberanía por parte de la dea y pero esto debe tener una secuencia lógica y en una conferencia mañanera el presidente trató de establecer esta secuencia lógica y se demostró que le fabricaron delitos al secretario de la defensa del gobierno anterior pero independientemente de que era el secretario de la defensa del gobierno anterior pudimos constatar de que fue una venganza pero por si fuera poco número 3 eeuu quiere al ejército mexicano de rodillas escúchelo en boca del presidente y que no habían elementos entonces los de la dea sus representantes porque están metidos en todos lados se quedaron muy enojados y quisieran tener un ejército mexicano fuerzas armadas de méxico debilitadas sentadas en el banquillo de los acusados para que ellos puedan hacer y deshacer en méxico yo no sé si coincida conmigo pero estará de acuerdo que visto desde una óptica jurídica y por supuesto también jurídico-política y por supuesto puramente política estos tres temas que le he presentado son del más alto interés me parece que para cualquiera que quiera entender algunas de las cosas esenciales de nuestra actualidad mexicana pero así como las ve de complejas quise relacionarlas con el tema de la serie The Walking Dead no porque yo la haya visto como ya le dije sino por la muy sofisticada visión que mis amigos doctores en derecho casi geniales me hicieron ver es decir piense usted se trate de imaginar una sociedad en la que el orden todo orden social jurídico económico político ha quedado roto eso es lo que sucede en la serie The Walking Dead y es lo que eventualmente sucedería en caso de una catástrofe de dimensiones colosales de alcance mundial entonces ¿qué hacen las personas? comenzar a organizarse para ir es increíble como en los orígenes de los tiempos dándose un orden y sabe que es lo fascinante que lo que podemos ver en esta simpleza de The Walking Dead que como le dije nadie esperó que iba a tener el impacto que acabó teniendo y ni siquiera sé si lo que le estoy diciendo tiene que ver con ese impacto seguramente no pero nadie imaginaría que este es el inicio de la formación del Estado es decir primero somos sociedades con organización mínima básica que ¿qué busca? mantener la sobrevivencia número dos organizar estructuras que le permitan funcionar ya cuando hablamos del Estado moderno estamos hablando de otra cosa pero le voy a decir ahora lo importante de ligar estos tres temas el tercer tema es el que me parece más verdaderamente importante por lo que señala el presidente que me parece gravísimo de la DEA y de la relación con Estados Unidos pero al mismo tiempo así de grave como es ese tema me llama la atención para decirle a usted esos son los temas que convocan a políticas de Estado esos son los temas en los que ya no podemos jugar pero ¿cuál es el problema? que cuando el presidente toca un tema de esta delicadeza de este nivel de gravedad de profundidad de impacto y lo relacionamos con lo que tradicionalmente son los derrapes jurídicos o legales del presidente eso me preocupa porque el presidente está perdiendo el poder de la palabra el ejecutivo en México es un hombre muy poderoso y parte de ese poder radica en el uso de la palabra vea estos tres temas todos igual de importantes pero especialmente relevante el tema del general Cienfuegos política de Estado y yo pregunto ¿por qué deberíamos creerle? yo le creo y me preocupa por eso toco el tema pero cuando derrapa y cantiunflea en otros temas es cuando yo digo al presidente hay que cuidarlo lo deben cuidar sus asesores lo debemos cuidar todos es el presidente pero más que todo él debe cuidar la presidencia de la República lo voy a dejar hasta aquí temas que seguramente vamos a seguir tocando y como le digo siempre cuídese y nos vemos la próxima